Bueno, a mí me parece impresentable, a mí me parece impresentable que en un día, como es el día de hoy, que hemos tenido al presidente del Gobierno en el Senado pidiendo unidad, lo que tenemos aquí en Madrid es que tenemos a los sectores de izquierdas, a los sindicatos más significados con los partidos de izquierdas, movilizando, pretendiendo desestabilizar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y precisamente utilizando el momento más delicado después de la pandemia, este momento de desescalada en el que tenemos que volver a las aulas y tenemos que volver a la normalidad en las circunstancias en las que estamos, pero que evidentemente hay que ir saliendo de esta situación, buscando esa desestabilización del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando es el único Gobierno que realmente está actuando y es el único Gobierno que está llevando la vanguardia de la iniciativa en esta crisis mundial, que en España miramos para otro lado desde el primer momento y que hasta que la Comunidad de Madrid no movió ficha no se empezó a actuar y por tanto a mí me parece completamente fuera de lugar, insisto, en un momento en el que el Gobierno central está pidiendo unidad para él, al mismo tiempo los movimientos de izquierdas estén tratando de desestabilizar la actuación y el buen hacer del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Parece un poco evidente, Ana Isabel, que el Gobierno de la Nación y los círculos de izquierda están poniendo palos en las ruedas de la Comunidad de Madrid, pero no por cuestiones sanitarias, sino estrictamente por sacar provecho político. Bueno, está claro que se ve a todas luces que esto es una cuestión política, que en ningún caso es sanitaria y que lo que están intentando, Javier, esto es la hoja de ruta bolivariana. Está claro que, por un lado, tenemos comprados a la inmensa mayoría de los medios de comunicación para que el único mensaje del que se hable y que se venda es el mensaje que a la izquierda le interesa, que al Gobierno de la Moncloa le interesa, que es hablar de lo bien que lo hace Pedro Sánchez, si es que está haciendo algo, porque yo no sé qué está haciendo, además de estar de vacaciones, y cargar contra los datos y la situación de la Comunidad de Madrid, es decir, poner el foco en la Comunidad de Madrid, obviando la situación o la realidad en otras comunidades autónomas, al mismo tiempo que se ataca a la oposición. ¿Cuál es la oposición del señor Sánchez? Pues evidentemente el Partido Popular y las comunidades autónomas y los gobiernos del Partido Popular y, fundamentalmente, el de la Comunidad de Madrid, que es el que lleva la iniciativa, que es la Comunidad Autónoma, pues evidentemente somos la comunidad central y que somos capital de España y, por tanto, tenemos un foco mayor, por tanto, el ataque es mayor a la Comunidad de Madrid que a ninguna otra autonomía. Sí, pero justamente Madrid es el motor económico de España, tal como dijo la presidenta Díaz Ayuso, si a Madrid le va bien, a España le va bien. ¿No debería el gobierno ser consciente de que los propios intereses nacionales se juegan también en esta batalla partidaria que él ha desatado en Madrid? Bueno, es que yo creo que está quedando claro que a Sánchez no le importa España, no le importa la situación económica, no le importa que hoy sepamos que tenemos un 24% más de paro del que teníamos hace un año y que lo único que le importa es mantenerse en la Moncloa. ¿Cómo? Pues tratando de amordazar y secuestrar y tratar de tomar por tontos a los votantes y yo creo que esta jugada le va a salir muy mal, porque creo que en un momento de una crisis sanitaria, un momento difícil para todos y cada uno de nosotros, creo que nadie entiende y nadie puede entender lo que el señor Sánchez está haciendo y este gobierno tan irresponsable que tenemos en España y que lo único que quiere es sacar rédito político. Tanto es así que teníamos al delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, que no se nos olvida, hace unos meses, en uno de los peores momentos de la pandemia, en lugar de ponerse a disposición del gobierno de la Comunidad de Madrid y ponerse a trabajar conjuntamente, tal y como hoy el señor Sánchez pedía en el Senado, unidad. En lugar de trabajar con unidad, lo que teníamos es al delegado de gobierno pidiéndole a los alcaldes socialistas de Madrid que atacaran a la Comunidad de Madrid para ver si conseguían la imputación de algún miembro del gobierno y así hacer caer un gobierno. Creo que esto es muy grave y creo que la actuación que en todo momento está llevando a cabo el señor Sánchez es completamente irresponsable y, insisto, yo creo que los madrileños no son tontos, que los españoles no son tontos y que le saldrá muy caro al señor Sánchez en las urnas. ¿Qué le parece que en el gobierno el PSOE se abra la posibilidad de negociar los presupuestos con Ciudadanos, pero sin embargo, desde Podemos, lo que Pablo Iglesias llama la dirección republicana de España, prefiera pactar con los Frankenstein, con la serie de partidos variados que apoyaron la investidura? Bueno, yo creo que en todo momento queda claro que el señor Sánchez está secuestrado de sus propios socios. Sus socios son los que marcan la iniciativa, sus socios son los que le han puesto ahí y evidentemente se debe a sus socios. Yo creo que esta jugada de intentar pactar con Ciudadanos para intentar demostrar lo abierto y lo plural que es y lo malos y malísimos que somos, el Partido Popular o lo que pueda ser Vox, creo que le va a salir muy mal porque la realidad es que su socio de gobierno es el que no le va a dejar bajo ningún concepto hacer ningún otro movimiento que no sea ir de la mano de aquellos que le pusieron en la Moncloa, a los que les debe el puesto y con los que evidentemente está en deuda. Y un último detalle, que le parece que sea el propio Pablo Iglesias quien en las entrevistas reconozca claramente que está dispuesto a pactar con los separatistas un nuevo modelo de Estado. Bueno, yo creo que es un escándalo, es un escándalo como todo lo que estamos viendo del señor Sánchez. Te pongo el caramelito para que entres al trapo en negociarme los presupuestos. Está claro que al señor Sánchez no le importa ceder en la unidad de España, no le importa agravar la situación territorial de España y el conflicto que los señores de los partidos independentistas han provocado y que están poniendo un jaque a todo el Estado, no le importa con tal, insisto, de seguir en la Moncloa. Para seguir en la Moncloa para él es vital poder aprobar unos presupuestos, porque quiero recordar que seguimos con los presupuestos elaborados por Mariano Rajoy en sus últimos momentos de mandato, antes de que hicieran esa moción de censura, y que el señor Sánchez gobierna a día de hoy, lleva dos años gobernando con los presupuestos de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Por tanto, para él es vital aprobar unos presupuestos, cueste lo que cueste, tenga que pactar lo que tenga que pactar y tenga que ceder lo que tenga que ceder, a pesar de que sea irreparable el daño que el señor Sánchez pueda causar al conjunto de España. Ana Isabel Pérez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Las Rozas, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocados. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Borja.